Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas, en la voz de Cirley Delgadillo, desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. Nos encontramos a mitad de semana, día miércoles 2 de diciembre. Quien te saluda, como todas las mañanas, Cirley Delgadillo. Saludaremos a los cumpleaños el día de hoy. Un saludo especial para Yomari Pico, en Sabana de Torres, Santander, Colombia, de parte de su amigo Eliseo Ariza. Un saludo especial para Wendy Salazar, de parte de su amigo Hermis Argueta. Saludos para Egna Ramos, de parte de la familia Ramos, desde Guatemala. También Jamen Edey Serrano, está de cumpleaños. Le saluda a su hermana Saray Serrano, que lo quiere muchísimo. Así que, feliz día para los cumpleaños. La meditación de hoy trae por título, Abrigo para el invierno. Y viene por parte de Nibia Mayer. El versículo lo encontramos en el libro de Salmos 71, 18. Aún cuando sea yo anciano y peine canas, no me abandones, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a la generación venidera y dé a conocer tus proezas a los que aún no han nacido. La vida del apóstol Pablo ha sido de inspiración para muchas personas. Es un claro ejemplo de la transformación que puede haber en la vida de alguien cuando se encuentra con Cristo. Es un modelo de devoción y dedicación a la causa de Cristo. Pero también es un ejemplo de vulnerabilidad. Es bueno saber que los autores de la Biblia no eran impecables, sino humanos como nosotros. Y estos gigantes de la fe mostraban sus temores y sus frustraciones. En el ocaso de la vida, el apóstol Pablo sintió soledad, aislamiento, abandono. Manifestó las mismas necesidades que algunos de nosotros. En primer lugar, sentía la necesidad de compañía. Procura venir pronto a verme porque Demas me ha desamparado. A veces nos parece que no podremos salir adelante sin la ayuda de nuestros amigos. Pablo no tenía temor a la muerte. Había peleado la buena batalla. Había guardado la fe. La muerte no era el problema. Pero Pablo era humano. No quería morir solo. Quería la compañía y el apoyo de quienes amaba. En segundo lugar, sentía la necesidad de abrigo. Trae cuando vengas el capote que dejé en troas. Nadie sería rico quedándose con las pocas posesiones materiales que el apóstol habría dejado. No había vivido para acumular una fortuna, pero se acercaba al frío del invierno y el apóstol quería estar abrigado. En tercer lugar, sentía la necesidad de mantener su mente despierta. Trae cuando vengas los libros, mayormente los pergaminos. Los libros eran importantes para el predicador, así como los pergaminos que le permitirían dejar escritos sus mensajes. ¿Será que estás llegando al invierno de tu vida? ¿Será que te sientes sola y abandonada? ¿Será que tus fuerzas y tu salud comienzan a declinar? ¿Será que piensas que lo mejor de tu vida ya pasó? O te invito a seguir el ejemplo del apóstol Pablo, abrigándote para el frío que podrá venir y revisiéndote de fuerza y dignidad para afrontar, segura, el porvenir. Fue la devoción matutina para damas. El alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!